Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Este es el ritmo de mi cumplea, que te va a mover La tecnología que te traigo, te daré un placer Para que muevas tu cuerpo, te la cabeza, los pies Y ahora que estamos de pie, se repitan todos después Eh, eh, oh, 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 hey, hey, no me dejas sola Este es el ritmo de mi cumpleaños para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Porque esta canción, no es pa' ningún flojo Si aún no estás sentado, diré la silla a un lado Baila, baila, símbolo, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta su lugar La nueve es pa' acá, la nueve es pa' allá Es el nuevo baile de la tienda cumpleaños La nueve es pa' acá, la nueve es pa' allá Es el nuevo baile de la tienda cumpleaños Mi nombre es pa' allá, la nueve es pa' allá, la nueve es pa' allá La nueve es pa' allá, la nueve es pa' allá La nueve es pa' allá, la nueve es pa' allá, la nueve es pa' allá Muévele, muévele, muévele y otra Muévele, muévele y otra No le mueves tanto, alto Baila, 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 símbolo, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta su lugar La nueve es pa' acá, la nueve es pa' allá Es el nuevo baile de la tienda cumpleaños La nueva es pa' acá, la nueva es pa' allá, es el nuevo valle de la Tecnocumbia. La nueva es pa' allá.